Julia, Gama y yo nos pusimos de acuerdo para hacerle un cambio de imagen a su novio y fuimos al hotel Lenox en Miami Beach para encontrarnos con Rafa, quien después de platicar estuvo dispuesto a hacerse un makeover. Julia, dicen que el amor entra por la barriga, pero también entra por los ojos, ¿verdad? Es verdad y hoy vamos a poner Rafa a la moda del verano. ¿Así que estás listo? Listísimo. Vamos a cambiarnos entonces, vamos. Vamos. Con el asesoramiento del estilista Denise Delfino, Rafa se dejó guiar para probar varios estilos. Denise, cuéntame el primer look que le pusiste a Rafa. Bueno, lo que viene ahora, tendencia total, set, match, lo mismo arriba que abajo, un conjunto divino. No puede faltar en tu closet. Rafa, ¿qué te pareció el look de los conjuntos? Uf, me encanta. Ahora sí me siento en Miami. ¿Y tú, Julia? Bueno, sí me gustó, pero yo le cambiaría algo. A ver, ¿qué le cambiaría? No sé a ustedes, pero a mí me parece que se vería muchísimo mejor con los botones abiertos. A ver, mi gente, a ver, mi gente. Miren, miren, mi gente, no está más completo ahora. ¿Mejor? Sí, ayuda a aprobación. Cuéntame esta segunda opción para abajo. Los tonos pasteles. No pueden faltar estampado, en colores claros, muy veraniego, muy para este clima. Y tela de lino, por supuesto. Por supuesto, eso no te puede faltar. Rafa, ¿cómo te sientes con el pantalón de lino y la camisa estampada? Look super fresco, fresh. ¿Verdad? Felicioso, claro. ¿Y a ti, Julia, qué te parece? A mí me encanta porque el blanco va con todo, así que el look está divino. Y ya para este verano, ¿algo más formal para Rafa? Bueno, para la tarde-noche podemos ir con un cint de verano, de dos telas muy, muy suaves, que no sean rígidas. Un saco muy también en cebadero, en lino o en alguna textura muy suavecita de verano. Y también colores pasteles, nada descridente. Bueno, ¿cómo te sientes con este look? Bien, me encanta, ya sabes. Siempre cuando te invitan a un restaurante, un rooftop, echar un drink, pues un blazer siempre se ve casual, pero chico. Completamente. ¿Y tú? A mí me encanta, pero hay algo que yo siempre quise probar en Rafa y me gustaría probarlo, pero para eso tenemos que ir a la habitación. Ah, bueno, vamos. Vamos. ¡Tarán! Pero ahora entienden qué querías hacer. Tenía razón, mi gente. Cuénteme, ¿qué tal la nueva versión de Rafa? Es Rodolfo Valentino. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? Bueno, lo que sí me quedó claro es que a Julia le gusta a Rafa con cualquier estilo. ¿Qué les pareció? Yo creo que Rafa lució estupendo. ¿Tomaron nota? Tres cosas muy importantes. Los conjuntos, los estampados y los colores pasteles para los caballeros están de moda en este verano. ¿Qué les pareció? ¿Cuándo hay una verdadera versión de Rafa con los autos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les pareció? ¿Por qué hay que hacer? ¿Por qué? Los abiertos, los cuándo, los cuándo, los cuándo. ¿Por qué? Tres cosas muy importantes.